En esta ocasión vengo por unos amigos porque decidimos ir a hacer unas fotos a un lugar que en un momento ya van a ver que es un lugar muy emblemático de Atlixco, aquí en la ciudad de Puebla, siento que va a estar padre, así es que vamos a darle. Bueno amigos ya llegaron aquí los usodichos, ya estamos listos para las fortuquis o qué? Claro que sí, como debe de ser, no? Entonces vamos a ver, vamos a ir primero ahorita por las modelos y después vamos a ir a un lugar que ya van a ver, está padre. Y bueno ya llegamos a este lugar, el famoso ovni de Atlixco y les voy a contar un poquito de qué va este lugar. Este lugar lo descubren por ahí de los noventas porque hace muchos años había muchos avistamientos de ovnis, de platillos voladores. Bueno desconozco quién puso exactamente pues este monumento aquí, pero se ha convertido en un atractivo turístico de Atlixco que en realidad no está como tal justo en Atlixco, está como en Metepec que está como a 15 minutos de Atlixco, no es tan cerca pero ni tan lejos. Entonces nosotros decidimos venir aquí a hacer unas fotos en el atardecer y pues creo que van a quedar unas fotos chidas, aparte vienen súper preparados y preparadas ellas. Y pues voy a hacer unas cuantas fotos, acompáñenme, vamos a ver qué tal nos van estas fotitos y bueno, disfruten. Ya están por ahí preparándose para las fotitos, maquillándose toda la onda. Preséntate ante todos. Hola, soy Liz. Liz qué? Martín. ¿Tú cómo estás en internet? Hola, soy Andrea. Uy, así la foto y todo. Estoy como Andrea y yo Majo Gómez y estoy como Barbara.Kleschik. Ahí está, ellas son nuestras modelos del día de hoy. Miren, vamos a utilizar esta cosita de acá, siento que es algo bonito para la foto. A mí me gusta de repente que estés más como despeinada del cabello, entonces no sé si te puedas hacer como que así el cabello. Para que te veas como más. Es importante hacerle sentir confianza a la modelo que tienes frente a ti. Vamos a tratar de hacerle lo más claro posible las indicaciones. Voy a tirar con un lente de 50 milímetros, tirando a 1.4, máximo 2.5 de diafragma. La luz me conviene bastante porque está nublado. También posando yo mismo cómo quiero la fotografía. Y bueno, estos son los resultados. Bueno, se me acaba de ocurrir que ella se siente ahí, pero bueno, primera pregunta. ¿Tú te sientes segura de hacerlo? ¿Crees que puedas? No creo que esté tan difícil. Veamos. ¡Oh, mierda! O sea, de que te aguantas, te aguantas. ¿Te rifas? Sí, pero agarra la tela. Pero espérate, espérate, antes de que te pases por ahí, déjame cambiarte el lente. Obviamente, antes de que ella se subiera al tramo de acero, yo me aseguré completamente de que no corriera peligro. Y ella accedió con mucho gusto. Las fotografías las estoy haciendo con un lente de 85 milímetros, 1.4, tirando a su mayor apertura de diafragma. Y creo que el resultado fue bastante favorable. Me encantó. ¿Cómo te sentiste en la foto? Bien, todo está por la foto. Digo, pero siempre es recomendable no hacer cosas que... Sí, hacer cosas con cuidado. Pues obviamente estaba en la tierra, no me iba a pasar nada. Acabo de ver que Andy, para comer, sacó una toronja. Entonces, creo que podemos utilizarla para una foto. Un retratito así como de primer plano, utilizando la toronja así como que de una forma abstracta, a ver qué nos sale. ¿Cómo te sentiste en la foto? Y pues tratamos de como retratar siempre lo mejor de cada lugar, ¿no? Y cada vez es un poquito más complicado porque es más difícil encontrar un sitio sin basura. Entonces... Un lugar limpio, ¿no? O sea, uno a veces se imagina llegar a un lugar y que esté, pues, bonito, reluciente y todo. Y llegas y te encuentras, pues, que pañales, que botes de cerveza, que cigarros, que muchas, muchas cosas desechables, etc. Entonces, pues, yo les saliera la recomendación de que cada que lleguen a un lugar, pues, traigan su bolsa o algo, o en el carro, o donde sea que vayan, se regresen con su basura. Hagan el paro. Ya casi terminamos las fotos. Ahorita vamos a hacer las últimas. Vamos a aprovechar la famosísima hora dorada, que es muy bonita. O sea, la luz a esta hora es la mejor para hacer las fotos. Son más o menos como cinco, cinco y media, más o menos, que es la luz cuando ya va cayendo. Vamos a aprovechar esta luz. Vamos a retratar a Liz. Bueno, ya estoy aquí con Liz y estoy utilizando más o menos un poquito de la idea que él tuvo para hacer las fotos. Vamos a, la modificó un poquito. Utilicé como que el velcro este, o qué es, como el tool. Utilicé el tool este más como si fuera una frazada. Y bueno, vamos a tirar con un 35-1-4, aprovechando que la luz viene de allá para que sea más frontal y se vea más padre. Le desacomodé un poquito el cabello. Y ya, a ver qué tal salen las fotos. No me mires, mira aquí, acá. Marica, qué buena foto. Estoy tratando de jugar más con las transparencias de la tela. Y bueno, estoy tirando un 1-4 con 5 milsavos de segundo para que no se me mueva nada, nada. Vuelte un poquito más para allá. Y estoy teniendo mucho cuidado para que las sombras no se vean como raras en su cara. Entonces, por eso siempre le digo como que más allá, más allá, más allá. Ahí, un poquito menos. Ahí. Serguecita. Ahí estás. Mírame aquí. Puedes como fruncir un poquito las cejas. ¿Te gustaron tus fotos? Sí, están padrísimas. En serio me gustaron. ¿Sí? Mira, Andy ahorita estaba jugando como que con las flores. Parte de mi improvisación siempre es de repente estar viendo lo que están haciendo ellas. Y miren, te voy a ocurrir esto. Y nada más le voy a meter un antifaz de tela. Bueno, ahora sí ya está lista la foto. Vamos a tirar con el 35. Que sentía que era too much. Ya tiene las flores acá. Creo que esto de acá ya era mucho mejor. Listo. Me ocurrió a Abraham hacer una comparativa de fotos. Nosotros las vamos a ver, pero ustedes las van a ver en pantalla para que puedan ir viendo como fotos tanto de José como de Abraham como la mía. Y para que podamos ver diferentes perspectivas de los tres fotógrafos que estuvimos en esta sesión. Estas fotos son de José. Entonces, vamos a checarlas rapidito aquí en la computadora. Nada más para que las veamos todas. Pues me parece interesante ver cómo, aunque compartimos el mismo lugar y las mismas chicas, cada persona tiene una visión diferente y cuenta una historia completamente diferente con sus fotos, ¿no? Me gustaron, me gustaron mucho las fotos de José. Siento que proyecta mucho cómo es él y cuenta su historia. Bueno, esa es mi perspectiva. Y bueno, llegó el momento de ver las fotos de Abraham. Oye, esta mesa rechina mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver las fotos de Abraham. A ver qué onda. Están muy buenas, güey. Que refleja mucho su personalidad. Bueno, creo que el resultado fue favorable. Salieron fotos chiditas. De los tres salieron fotos muy chidas. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verlo. Gracias, carnal, por la invitación a este shooting. Gracias, José, por acompañarnos. Y suscríbanse, comenten, y esas cosas. Adiós. Gracias, carnal, por la invitación.